Con Randy, un partido difícil contra Limón, creo que nadie se esperaba a este arranque del Zapriza. Sí, como usted lo dice, Zapriza es donde juegue, siempre está obligado a apuntarle a tres. Ese era el pensamiento que teníamos hoy, lastimosamente tuvimos dos desconcentraciones y por ahí nos cae el segundo gol y ya nos toca en el segundo tiempo tomar el rol, más bien de empatar el partido. ¿Cómo tomaron ese 2-0? Porque era un momento difícil, también la gente que venía desmotivada por lo de la final, llena el estadio y todo parecía que se venía encima. Sí, como usted lo dice, ya se sabía que la gente se iba a desesperar y con clara razón. Nosotros adentro nos tocaba manejar el partido, tener cabeza fría y sabíamos que nosotros íbamos a hacer dos goles. Usted, bueno, ya pasó por lo que pasó el compañero Manfred, ¿verdad? Debutar, llegué a ese gol, ¿cómo lo ven a lo interno del grupo? ¿Perdón? ¿Cómo lo ven a lo interno del grupo? Ah, no, la verdad que muy felices, más que nos dio el empate, este gol es de todos y la verdad que felicitarlo por debutar y con gol.